Más de una semana sin aparecer por aquí, sin dar ningún tipo de señales de vida, algunos me habéis escrito incluso por Instagram. Os tengo que decir que por Instagram sí que puse algo, puse algo que ahora después os contaré, y que la gente pues ya viendo eso entendía evidentemente lo que había pasado, pero por aquí por YouTube no sé, es diferente, no tenía ganas de ponerme delante de una cámara, no tenía ganas de hablar, no tenía ganas de nada. He desaparecido muchas veces en YouTube, no cuando me lo estoy tomando en serio, pero antes sí, y era porque simplemente no me apetecía. Pero esta vez evidentemente hay un motivo, porque ya sabéis que me lo estaba tomando en serio, estaba subiendo dos, tres, incluso más vídeos diarios, ya sea en formato vídeo o ya sea en formato de short. Entonces es obvio, algo ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bien. Una tía mía, por parte de mi padre, llevaba tres años muy malita, creo que no hace falta decir la enfermedad, esa mierda de enfermedad, y pues hace un mes más o menos ya todo se empezó a complicar bastante. El lunes, yo ya sabía que, bueno, llevaba un mes ingresada, yo la había ido a ver y tal, y el lunes pues recibo una llamada de mi padre por la mañana, diciéndome porque mi tía no vivía en Valladolid, como yo vivía en un pueblo que está cerquita de Valladolid, que es de donde realmente soy, aunque yo viva en Valladolid capital, vaya. Y me llamó mi padre diciendo pues que la situación era la que era y que me fuera para allí, que estaban mis tíos, estaban mis abuelos, mis primos, estaban todos. Entonces preparé rápidamente la maleta y me fui para allí, para el hospital, porque pues era momento de estar con la familia, de estar todos juntos y de estar con ella. Yo estoy el lunes allí, bueno, digo sobre las 2 de la tarde, me voy al hospital directamente, y nada, sobre las 4 o 5 de la tarde, pues mi tía fallece, mi tía se va y pues imaginaos la situación. Yo estoy fuera de Valladolid, evidentemente lo primero es lo primero, no tenía ganas de absolutamente nada y pues es que es eso, o sea, es que creo que es algo obvio, algo normal de que no me apetezca grabar ni nada. Además, ya no solo es el hecho de que haya muerto mi tía, sino que al mismo tiempo que le detectaron esa enfermedad a mi tía, también se la detectaron a mi madre. Este verano con mi madre también tuvimos alguna complicación, pero bueno, todo salió entre comillas bien, entonces el hecho ya, por un lado, de que fallezca mi tía y que al final es inevitable pensar, porque mi madre está en la misma situación, mi madre tiene lo mismo, aunque ahora esté bien, pero no sabes lo que va a pasar mañana. Entonces, pues claro, pues afectada por partida doble. Yo me he quedado toda la semana en el pueblo, no he estado en Valladolid, bueno, toda la semana me quedé hasta el viernes en el pueblo, pues porque también me apetecía estar con mis abuelos y demás. Y a lo mejor me hubiese quedado hasta el mismo, hasta el domingo, si no hubiese sido porque el Valladolid jugaba en casa. Y yo tenía pensado una vez que volviera a Valladolid, pues en plan vida normal y tal. ¿Qué pasa? Que me fui el viernes al partido con mi novio y dije, pues mira, ya que más me da un día más que un día menos, me he quedado todo el fin de semana en casa de mi novio, digo, desconexión total y ya está. Así que nada, eso ha sido lo que ha pasado. Que realmente tampoco tengo por qué contarlo, pero bueno, mucha gente me lo estaba preguntando y tal, han sido muchos días, no he dado señales de vida ni nada. Algunos incluso pensaban que a la que le había pasado algo era a mí. Entonces, pues bueno, yo estoy bien, ya ha pasado todo, ahora proceso de duelo, de llevarlo pues lo mejor que se pueda y ya está, es que no queda otra. O sea, tengo clarísimo de que evidentemente mi tía no, o sea, era una persona de un carácter bastante fuerte y no le gustaría que nada ni nadie estuviera mal por ella. Y eso también lo digo por si alguno de mis tíos o algo ve el vídeo. O sea, es inevitable estar mal porque es inevitable, pero es lo que yo les decía. A ella no le gustaría vernos así, mucho menos por ella. Pues eso, esa es la explicación de por qué he estado nueve días sin dar señales de vida ni nada.